Y que necesitamos como hacer, hacer cosas. Ah, mira, ahora que veo, no sé si alcanzas esta foto. De hecho, en realidad te la hemos traído para ti. ¡Qué guay! Muchas gracias. De nada. De hecho, una de las últimas preguntas que queríamos hacerte es... Si tú tuvieras que darle un giro a esta entrevista, un giro, de verdad, parcela interesante, bueno, más interesante de lo que haya sido, ¿qué harías? Un slasher. ¿Y matarlo? Que alguien sale desde el armario y lo marcha a todos. Que eso siempre queda. Hay una peli que se llama, una francesa, que se llama Fat Girl, y parece que va de una niña gorda con su hermana, la guapa, no sé qué. Y es una peli así, como muy costumbrista, de la guapa se tira a un tío y la pequeña tiene envidia porque nadie la quiere, no sé qué. Y al final acaba la peli, que están las dos con su madre en un coche y viene un tío por la calle y ya está. Es que a mí me encantan las caretas y los personajes. Que el slasher todavía hay mucho que sacar de ahí. Como que nunca se va a agotar porque puedes hacer en cada... El otro día vi una peli que se llamaba Girl House, que era como de una casa donde tenía cámaras en todos los sitios y era un sitio porno. Y había un tío, esto típico alemán, gordo, no sé qué, que vende salchichas. Bueno, era informático. Que estaba obsesionado con una chica y tenía como una muñeca con peluca y con vestido en su casa que cuando una chica de allí le enfadaba le pegaba cuchillazos a la muñeca. Y al final se pone la peluca y la careta y empieza a matar a las tiras de la casa. Sí. ¿Lo hacemos? Y le esclava un hacha en la cabeza. Ah, me encanta. ¿Qué? Y le esclava un hacha en la cabeza.